Ya se ha dicho, esto ya se ha visto, más parece un flashback que algo totalmente nuevo. Sí, pues, bien, sí, pues. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No entiendo. ¿Qué sucedió? ¿En qué piso estabas, ah? Que no pudiste ver. Más arriba del 20, por favor. Uy, no. En el 21, ¿no? Oye, pero lo que hablan las noticias es que este es un joven desconocido, siempre mencionan. ¿Podemos saber el nombre completo del joven desconocido y qué es lo que hace por la vida para que lo puedan entender? De mi boca, no. Si quieren, no sé, rebuscar y hacer sus cosas y los programas de espectáculos, que lo hagan libremente. ¿El señor cantante? En lo personal no voy a opinar nada de nada. Prefiero no hacerlo porque ya cometí el error una vez, dos veces, tres veces, mil veces. Así que, mutis. Muy bien, mutis. El señor que estamos viendo ahí, el señor Lex Luthor, le ha deseado buena suerte. Le ha deseado buena suerte. De hecho, no, que le vaya muy bien a Bania. No tengo nada que opinar de él. Igual ayer llegó, se está quejando creo porque canté, pero yo creo que tengo derecho de cantar con el equipo verde, con la gente. El equipo verde estábamos cantando de lo mejor y no me llamó la atención su presencia. Así que, normal. Todo bien. Perfecto, muy bien. Espérame un segundito porque después quiero enseñarte algo que también pasa.